Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que hayan tenido un fin de semana relajaditos, hayan podido descansar, ¿sí? Espero no hayan acumulado tareas. Eso a veces tenemos ese mal hábito de acumular tareas, de no hacerlas en el momento que nos envían y después estamos ahí alborotados. Es por eso que tengo algunos estudiantes que todavía a mí no me han entregado tareas, que se enviaron desde el 13 de marzo, por favor. Yo tengo estudiantes que no se han hecho vivos para nada, ¿sí? Y algunos en cambio me han entregado unas tareas sí y otras no. Por favor, tiene que verificar en sus actividades si está ya la nota, ¿sí? Quiere decir que yo he recibido y que está su nota ahí, pero habrán casos de que esté vacío. Por favor, verifique, ¿sí? Que esté enviado. Todas sus tareas, no por correo. Por favor, yo estoy tanto respondiendo como de la manera en los videos que les estoy enviando, les estoy diciendo, chicos, ya no me envíen por correo. No se está aceptando ya por correo. Es una confusión total. Hay estudiantes que envían archivos en el correo sin ningún archivo y dan por hecho que ya me enviaron y no revisan porque yo siempre respondo, chicos. Inmediatamente me llega, respondo cualquier situación, cualquier novedad, pero al parecer no están leyendo mis respuestas. Entonces, ya desde el vicerrectorado se nos ha dicho, al inicio, cuando ya empezamos a la primera semana, ya usted tuvo la opción de enviarme por sus tareas de EDUCAY. Se les estuvo recomendando, pero algunas personas no están haciendo caso omiso a esto. Bueno, lamentablemente ya se va a cerrar el parcial y hay estudiantes que no me han entregado nada, ¿sí? Tantos correos y mensajes que recibo que se tienen que borrar y de alguna manera se han borrado. Entonces, ¿qué pasa? No me registran algunos estudiantes. Por favor, entre a su actividad, ¿sí? Revise si está algún archivo ahí adjunto enviado, entonces simplemente estará ya la calificación dada. De lo contrario, no estará nada ahí. Usted debe enviarme por sus tareas, por favor. Estoy repitiendo en muchas ocasiones esto. Envíeme por sus tareas. Maya, abra su tarea. Ahí, verifique que tiene una nubecita verde, ¿sí? Así la tiene usted, nubecita verde que dice, entrego mi tarea. Ahí, clica ahí y puede usted enviarme mediante esa opción archivos de las tareas. De la tarea, porque cada una de las tareas tiene esta opción. No me puede enviar ahí amontonado, por favor. Tenemos que ser ordenados. Veo que algunos me envían incluso otro tipo de otras materias. Por favor, tenga mucho cuidado. Por eso usted tiene que hacerla en el momento y en el día que se le pide. No puede hacerlo ni antes ni después, porque después se le va a acumular un montón de tareas. Por favor, por favor, ¿sí? Usted mismo se perjudica. Haga despacio. Entiendo que tiene, estamos todos con carga de trabajo. Simplemente lo que pueda hacer en el momento de la hora de clase, hágalo. No lo deje para más tarde. Si usted deja para la tarde, pues tendrá de las otras actividades, de las otras materias, tendrá que hacer y después es un problema para usted. Se cargará de mucho trabajo, como en algunos casos están diciendo. Si usted hace en el momento de la clase, lo que se pueda hacer, hágalo. No lo deje para la tarde. En ese momento, acabe de ver el video que no tiene, no es que nuestros videos duran 40 minutos. Duran de 5, 6, máximo 10 minutos. Tiene el resto del tiempo para hacer su tarea, ¿sí? Y enviármela inmediatamente. Inmediatamente se sube en el momento de la clase, se sube la actividad. Incluso a veces hasta antes se le sube para que así, cuando ya sea la hora de clase, usted abra con tranquilidad y pueda hacer sus tareas. Pero veo que hay algunos estudiantes que no están haciendo. Algunos me han entregado de manera parcial una o dos tareas y el resto no. Por favor, revise. El único perjudicado es usted en sus notas. Por favor, en esta semana se puede recuperar. Envíeme en cada una de las actividades. No amontonado, por favor. Por eso, entre en cada actividad. Cada una de las actividades tiene la opción de enviar su tarea. Hágalo. Por favor, tiene tiempo de recuperar. ¿Sí? Y estaré esperando por esos chicos que aún no me entregan sus tareas. O me han enviado una sí y otra no. Por favor, verifique. ¿Sí? Bueno, en este momento ya vamos a pasar a revisar la nueva clase de hoy de ortografía, que es el uso de la H. ¿Sí? En página 165 de la Explora tiene una conversación de dos muchachitos que están ahí conversando. La niña le dice, yo aún no he hecho la tarea. Y el chico le responde, Mauricio e Inés ya la hicieron. Ahí usted está observando que en la una está con H, ¿sí? Y en la otra no, porque tiene en la una H porque ésta se deriva del verbo haber, ¿sí? Y está ahí en una forma, está en una forma verbal compuesta. Con el E hecho, ¿sí? E de haber y hecho de hacer, ¿sí? Por eso es lo que escribimos con H. Luego de esto, pues, vamos a analizar la partecita en la cual nos indica que la letra H, como usted ya sabe, no tiene sonido, ¿sí? Por eso, cuando estábamos en la escuelita y nos enseñaban, ¿qué nos decían? H muda, ¿por qué? Porque no tiene sonido. Está presente como ortográficamente se debe escribir, pero no tiene ningún sonido cuando está al lado de las vocales, ¿sí? Vamos a analizar algunas reglas de las que están presentes en la página 165, chicos, ¿sí? En la primera tenemos todas las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar y habitar, ¿sí? Por ejemplo, el verbo haber es había, habré, he, como en el ejemplo que usted acabó de ver en Explora. Dice, he hecho, ¿sí? Que está como verbo auxiliar, también lleva H, ¿sí? Por favor. Hacer, hago, hacía, hice, etcétera. Porque si nos ponemos a conjugar estos verbos en los diferentes tiempos, pues, vamos a ver que todos ellos escribimos con H. De hallar, ¿sí? Hallado, hallé, hallabo, etcétera. Como les dije, los verbos van conjugados, entonces, cada uno, dependiendo del tiempo, el modo en que se los conjugue, pues, obviamente, todos estos deben llevar el H. Hablar, hablo, hablé, hablaste, etcétera, etcétera, ¿no? Habitar, habitaba, habité, habitaste, etcétera, etcétera. Vamos a la segunda regla. Palabras que inician por isto, como historia, ¿sí? Hosp, hospital, hum, humano, húmedo, humo, humor, or, hormiga, ¿sí? Hermano, hogar, ¿sí? Todas estas palabras las escribimos inicialmente con H, ¿no? La regla tres, palabras que empiecen por prefijos griegos y latinos, como hiper, hipermercado, hiper, de grande, ¿no? Hipo, hipotálamo, hexa, hexaedro, hepta, heptasílabo. Vamos a la regla cuatro. Palabras que inician por diptongos, ia, como hiato, ie, hiena, ue, huerto, i, ui, huir, ¿sí? Tenemos muchos más ejemplos que vamos a ir analizando en más ejemplos, ¿sí? Y la última regla que dice los compuestos y derivados de palabras que empiecen con la letra hierba, por ejemplo. Herbáceo, hambre, hambruna, ¿sí? Bueno, ustedes con esta pequeña explicación de lo que hemos leído, espero que hayan leído junto conmigo las reglas que están en la tablita de página 165, ¿sí? Vuelvan a leer una vez más, vuelvan a analizar cada uno de los ejemplos que están expuestos ahí. Y, pues, les invito a realizar la actividad de la misma página 165, la 1 y la 2, ¿sí? Son cortas, guaguas. Esto, usted en los 40 minutos de esta clase, ¿sí? Usted lo va a poder realizar, ¿sí? De todas maneras, pues, les voy a dejar para que entreguen el día de mañana. Sin embargo, les voy a dejar con un día más, o sea, va a ser en la horita de clases, pero lo concluya en ese momento, para que no se recargue de trabajo. Si logra embriarme hoy mismo, mucho mejor, pero tiene plazo hasta mañana. Voy yo a indicar en Educai, en las actividades, que le envío este particular. Espero, chicos, que esté clara esta explicación. Como le repito, vuelva a leer y analice bien el texto que está en la página 165, en el cual está explicándole las reglas para uso de la H. ¿Sí? Nos vemos en una próxima clase. Enviaré ejercicios más adelante, ¿no? Ya nos estamos viendo, chicos. Chao, cuídense mucho.